Firpo ante Atlético Marte, victoria del equipo de Usulután. Así es, ahí tenemos las imágenes en el ingreso al terreno de juego de ambas escuadras. El equipo de Luis Ángel Firpo en blanco, el cuadro bandera, el cuadro visitante, su rival, Atlético Marte en su uniforme azul. Estas son imágenes tomadas desde los sectores populares, desde los tendidos generales, ayer en hora de la noche por nuestro camarógrafo. Hay que enfatizar en eso, Carlos, tomando en cuenta que el canal que tiene los derechos para transmitir ocupa las góndolas. Así es, así es, claro. Por lo tanto, hay que irse hasta la otra zona, hasta el otro sector. Firpo termina ganando con dos goles en el primer tiempo del partido. Sí, sí, en el primer tiempo tempranito, ahí sobre el minuto nueve. José, el Cayú Barahona estaba poniendo arriba en el marcador al cuadro de Luis Ángel Firpo. Ahí está, justamente. Es un remate, fíjate, Carlos, que no sé si al final el balón, el remate de Cayú, lleva dirección de puerta, pero se lo acreditan a él. Sí, sí. Se lo acreditan a él, aunque la pelota la desvía Olivier Ayala, cuando se contabilizaban, ¿qué? Nueve. Nueve minutos, sí. Nueve minutos, sí. Nueve sobre diez minutos de la primera parte del partido. Este es el sector, allá vemos la furia pampera. El centro del sector de la izquierda en ataque, el jugador Olivier Ayala, prácticamente por inercia, levanta su pie en función de querer rechazar la pelota con tan mala suerte o fortuna para él que envía el balón arriba para vencer a Denis Fernando Salinas. Y Firpo ya ganaba uno por cero. Eso sucedió, como lo recordamos, minuto nueve, ya casi sobre diez. Luego venía esta acción de acercamiento de Luis Ángel Firpo sobre la meta de Atlético Marte, el cuadro carabinero que también tenía restos para generar un ligero contragolpe por la banda de la derecha, tomando línea de fondo hacia Cáncer Bería Sura, encomendada a Felipe Amaya, pero bien la saga del cuadro pampero alejando esa pelota, sacándola de ahí. Luego quien llegaba, el Inter Sánchez, balón en profundidad, buscando la incorporación de su compañero de ataque, el rechazo ahí a medias de la línea defensiva pampera, balón por la banda de la derecha, territorio poniente, de ataque del cuadro carabinero, enviando balón al punto penal y aparecía Felipe Amaya, jugándose el físico para quedarse con la pelota y evitar el peligro. Ahora era el equipo de Firpo que buscaba por el sector de la derecha, vea lo que hace César Flores, controla Maga para adentro, luego mete el centro y vea como el rechazo mal, por cierto, del mismo Oliver Ayala, le vuelve a quedar a Cayu que mete el remate de zurda, la pelota se estrella por ahí en los defensores y aparece el jugador Harold Alas para anotar el 2 por 0 definitivo con el que Luis Ángel Firpo al final termina ganando. Aquí está la repetición, qué buena acción, ya lo vemos que en segunda lo veíamos como un centrocampista parado en la zona ancha de la cancha, ahora lo hace más como volante por el sector de la derecha, ahí se estrella en el defensor, llega para tocar de zurda, para vencer al meta por segunda ocasión, Firpo 2, Atlético Marte 0. Le quedó servida esa pelota ahí en bandeja de plata a Harold Alas para poner ese 2 por 0, en el segundo tiempo Cayu Barahona tuvo otra Isaac Solito frente al meta de Atlético Marte pero se la tiró desviada, si mal no recuerdo y eso pudo significar pues un 3 a 0 que hubiese sido más significante tanto para Luis Ángel Firpo en el aspecto positivo deportivo y la otra cara de la moneda con Atlético Marte. Aquí venía Atlético Marte intentando Carlos Romeo Cerveza Montiagudo, metía remate, ya estaba en posición de adelanto el jugador del equipo de Atlético Marte, por lo tanto decía él, vamos a ver la repetición, me parece que está, pareciera que está en línea, no es el mejor ángulo hay que decirlo, pero si se invalidaba esa acción, esa acción de gol que generaba Atlético Marte en función en ese momento de descontar en el marcador. No se cumplió el adagio que equipo que estrena técnico al menos no pierde, porque ayer debutó Efraín Burgo como director técnico del cuadro de Atlético Marte y al final pues sufrió este revés deportivo de 2 a 0 ante un equipo de Luis Ángel Firpo que hilvana su segunda victoria de la mano del profesor Mario Martínez. Buen trabajo por cierto del profesor José Mario Martínez Gómez, ya acciones de la segunda parte, jugada por la izquierda, el centro que llegaba anticipa bien a los defensores, pero el cabezazo se va desviado sobre la portería de Felipe Enrique Amaya, que viene siendo como titular Michael Palacios, que siempre tiene participación en la parte de complemento, centro cabezazo de William y la pelota que se iba por el vertical izquierdo, de nuevo el veterano de mil batallas, goleador del campeonato con 8 goles, ahora compartiéndolo precisamente con, bueno, hay algunos que ya le llevan cerquita con 7, una acción más. Entonces, vemos que pasa con Marte, jugada estacionaria, el remate, bien Felipe. Bien Felipe, está pasando por buen momento, está bien aplicado, concentrado, con buenos reflejos y eso le da garantía, ¿verdad?, a la puerta del cuadro de Luis Ángel Firpo. Esta, esa acción de Cayú. Esa acción de José Barahona, hay una prolongación por parte de William, el control de Zurda y el remate que se iba desviado, no la agarró bien así con todo el enteine para mandarla hacia adentro. Dos por cero.